El Heartset también lleva 100 ping, no mames, güey. Entré para dar que buscarte, güey. Ahorita también voy a sacar foto. Ok, chavos, voy a poner atención al juego. Perdón si los voy a ignorar. No voy a hablar tanto para echarle ganas. Es hasta los primeros 30. No te debo... Si agarro un choke, ya, perdí. Si era 50, puedo empezar lento y luego alcanzarlos. Pero son 30. Ya con los 20, ya pierdo mi fe. Y este güey tiene 5 ping, no. 10 ping. Este güey tiene 1 ping, no mames, güey. Alright, chat. No puedes esconderte. There's no way out of it. Uno por uno, cabrónero. No, 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 no. Todos se corren del nicha y no sé de eso. ¡Apúntate a mi blanco! ¡Apúntate! 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 ¡Eso! ¡Bastos aire! ¡Bastos aire! ¡Bastos aire! ¡No! ¡Hola! ¡Hoy! ¡Bastos aire! ¡Bastos aire! ¡Bastos aire! ¡Bastos aire! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 GG No puedo creerlo Nice 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 GG Y eso que O sea O sea Tengan esto en mente eh No he jugado a este juego por dos semanas